No hay nada tan hermoso como este amanecer Besarte muy despacio, sentir tu piel, mi piel Yo quiero despertarte, yo quiero ser de ti Llenarte de caricias y no dejarte ir Notar tu cuerpo cerca, haciéndote el amor Decirte que te quiero, perdiendo la razón Y de tener de pronto el tiempo en el reloj Como un escalofrío llenándonos de amor Qué fácil es soñar, acordándome de ti Qué importa donde esté, si tu cuerpo queda en mí Son cuatro días más, que ya me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé No hay nada tan hermoso como volverte a ver Mirarte hacia los ojos, tenerte igual que ayer Besar tus labios rojos, sentirlos otra vez Tú sabes cuántas veces todo esto lo soñé Notar tu cuerpo cerca, haciéndote el amor Decirte que te quiero, perdiendo la razón Y de tener de pronto el tiempo en el reloj Como un escalofrío llenándonos de amor Qué fácil es soñar, acordándome de ti Qué importa donde esté, si tu cuerpo queda en mí Son cuatro días más, que ya me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé No tienes que dudar, si yo no te olvidé Gracias por ver el video.